¡Gracias! Con Javi Cárdenas, Patrick y Adrién. Por otra parte, el equipo de Álvaro Muñoz, Antonio Palacios y Mario. Bien, Adrién, hace marquillo. ¡Gracias! Bonita bola de Antonio. Antonio Palacios. Ha hecho carro sobre su bola. ¡Gracias! 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 Bolito, como los 8 metros aproximadamente. Arriba Antonio. ¡Gracias! ¡Gracias! Arriba Patria La bola tiene que haber ido un poquito atrás La bola tiene que haber ido un poquito atrás La bola tiene que haber ido un poquito atrás La bola tiene que haber ido un poquito atrás La bola tiene que haber ido un poquito atrás La bola tiene que haber ido un poquito atrás La bola tiene que haber ido un poquito atrás La bola tiene que haber ido un poquito atrás La bola tiene que haber ido un poquito atrás La bola tiene que haber ido un poquito atrás La bola tiene que haber ido un poquito atrás La bola tiene que haber ido un poquito atrás La bola tiene que haber ido un poquito atrás La bola tiene que haber ido un poquito atrás La bola tiene que haber ido un poquito atrás La bola tiene que haber ido un poquito atrás 2-1, favorable al equipo de Álvaro Muñoz. ¿No lleváis bolitos rojos ninguno? Tiene color tierra. ¿Dónde está el dejadrón? ¿Cuántas manos quedan? La segunda mano, la segunda, la tercera mano. ¿Han tres? Hasta que lleguen a trece. ¿A trece? ¿A trece? ¿A trece? ¿A trece? ¿A trece? ¿A trece? No, trece puntos. ¿A sacan que no es rápido? Sí, esto se compone de seis bolas. De seis bolas cada aquí. ¿Tiene que ganar? Aquí va por el punto. El punto que más cerca se queda del bolito, eso es lo que va puntuando. ¿Usted está en algún canal o...? ¿Tiene algún canal? ¿Tiene algún canal o...? ¿Vale? ¿Rejece algún canal? ¡Vale! 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 Otra bola de Patri. ¡Vale! 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 ¡Tira Mario! ¡Vale! ¡Vale! roza la bola es así y 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 final y 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 se ha ido un poquito a Javi detrás de la bola comunican aquí que la otra semifinal la ha ganado el pirolo y 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 dos puntos para el equipo de álvaro nos vamos a 6-5 6-5 6-5 y 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 empatamos a 6 empate a 6 y 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 la bola, deja espacio para Patria. Nos vamos a la novena mano, 40 minutos de partida, empate a 6. Buena bola de Patria, he levantado muy bien, le ha caído muy bien la bola. Patria 6. Un momento, un momento. Vamos a dar la mano. Salta la bola, Mario. Eso sí, se queda en pista, con dos puntos buenos. Gracias. 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 Al segundo. Están mirando al segundo. Uno o dos. ¿Una? Vale. 7-6 favorables al equipo de Álvaro Muñoz, Madrid y Palacios. Ahora no. Piro los está para jugar la final con los que ganen de aquí. Marcador, 7, el equipo de Álvaro Muñoz. El equipo de todos 6. Buena bola de Antonio Palacios. Me ha pegado. Es Adrián, pero quiere que le llamen a Adrién. Salta la bola. Se cortó, Mario. Deciden a Arrimar. Se cortó, Mario. No. 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 van a volver a tirar va a tirar Mario salta la bola Mario Mar se presenta en la jugada para el equipo de Alvarito de Álvaro Muñoz dos opciones al bolito o condenar la bola el punto y cuatro bolas en mano el equipo Toro no se dice tiempo por el tiempo pero en el reloj tampoco se lo han llevado mal bolo salta el bolo mal pinta mal pinta esta jugada para el equipo de Álvaro mal pinta con una bola la bola ganando del equipo Toro y cuatro hermanos por una del equipo la que tiene Alvaro Muñoz bueno 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 sobre el carro arrastrado ese han pasado todos los bolos y son se meten en cinco y son seis los de seis son y 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 ¿Aquella de atrás no corta la de Algarito? Lo que no corta es de esta de la izquierda, ¿no? ¿Aquella de atrás no corta la de Algarito? 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 Se va un poquito atrás Antonio No corta la de Algarito? ¿Aquella de atrás 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 no corta? ¿Aquella de atrás no corta la de Algarito? No corta la de Algarito Creo que va a tirar al enero La va a tirar al enero Si hay falla a Algarito le va a tirar otra a Mario en seguro no tienen otra esto está tiene que tirar al Mario si falla aquí se acaba la partida si Mario no saca el bolito tiene la partida en los seis vidas hay esperanza intenta el Mario sacar el polvo esto se acaba esto se acaba esto se acaba le dan muchas golas del equipo todo va a jugar Mario a ver si se lleva el bolo para atrás para intentar salvarse un poco no hay otra vamos a ver si se lleva el bolo para atrás no ha saltado se ha acabado la partida muy bien favorito para la solucion ¿no? ¿no? ¿no?